Pista, pero antes, pero antes, tenemos la obligación de informar a nuestro querido público del otro lado, escoba en mano, volante en mano, perro en mano, gato en mano, o vaya a saber qué cosas en la mano. Queremos informarles de clima, señores y señores. Porque a muchos, te digo, Coqui, hoy los agarró... Está muy variante la cosa. Sí, pero los agarró los prevenidos, la lluvia torrencial esta mañana, y yo digo, ¿qué se les pasa por no escuchar Fernet con Coqui? Lo veníamos anticipando desde el... Lo veníamos anticipando, pero yo era un pollo mojado. Porque dejé el auto... Ah, no, lo que me empate, no me acuerdo. Ay, bueno, ayer llovió muchísimo, a esta hora la temperatura es de 23 grados. Atención, porque mañana nos espera una máxima de 29 y una mínima de 16. Tuvimos un arranque de viernes con viento, lluvia, descenso marcado de la temperatura. El pronóstico del tiempo es alentador. Para las próximas horas, atención con esto, no se esperan lluvias. Bien. O sea, si ahora tenemos alguna fiesta, alguna celidita, no se esperan lluvias. La temperatura se va a mantener dentro de los valores normales en el centro provincial. Mañana, el sábado, como te decía recién, mínima de 16 grados. Ah, mira, acá metieron un dato distinto. Máxima de 29, un día bien, bien de calor, un día de verano. Además, mañana, recuerden, arranca el verano oficialmente. Ah, mañana arranca. Un sausticio de verano, el día de mañana. Poneme la música de crónica, PNN. Arranca el verano. Largaron. Como hacen en las carreras de caballos. Señoras y señores. Último momento. La primera informa. Mañana arranca el verano. La cuenta regresiva de las horas. Faltan 104 días para la primavera. No, primavera... El otoño. Otoño, para el otoño. Ya empiezan a decir cuántos días faltan. Sí, 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 es una cosa terrible, porque a mí me hace mal eso. Cuando te dicen faltan 364 días para que termine el año. Para, viejo, acabo de empezar. Este año tendremos año bisiesto, o sea, vamos a tener un día más. Vamos a tener 29 de febrero. ¿En serio? Claro. Este año tiene 366 días. 29 de febrero. ¿Qué dígame? Dígame ya. Ahora. Porque si cada lunes tengo que agregar funciones. Después de mi cumpleaños va a ser... Mirá, el 29 de febrero cae sábado. Ah, bien. Y vas a tener cuatro lunes en el mes de febrero. Claro, siempre había tres y había cuatro en enero a veces. Muy bien. Igual no tiene nada que ver, porque cambia a partir de marzo, digamos. Pero bueno. No problem. El sol va a decir presente y el ascenso de la temperatura va a continuar el domingo. Donde llegaremos a una máxima de 31 grados. Para quienes salgan a pasear sobre las tierras de Córdoba, se prevé nubosidad variable más allá de algún episodio de instabilidad que se puedan encontrar de manera local y aislada. La tendencia del sol y aumento de la temperatura no se va a detener en la próxima semana de Navidad. Para el 24, mesa adentro, mesa afuera. Yo te digo, afuera sí o sí. Nos espera una máxima de 39 grados. O sea, salvo que te pase como... Era la pantera rosa que era el hombre narigón, el petizo, de la pantera rosa. No sé cómo se llamaba. Que lo perseguía una nube y le llevó bien sobre él. Ah, ya, sí, sí, sí. La nube arriba. O la pantera. O la pantera. O la pantera. Sí, creo que sí. Hablando de pantera, me acordé algo. No, no, estaba en los planes. Yo me voy acordando cosas porque tengo una vida, obviamente. Leo, escucho. Se viene un peliculón, gente, que estrena Universal Pictures. El Dr. Doolittle. No sé si lo escucha. Sí, famoso Dr. Doolittle. Que lo va a interpretar Robert Downey Jr. El que interpretó, por ejemplo, Sherlock Holmes. ¡Ah, mi mamá! Que es un loquito que hizo Iron Man, que me encanta. Es un bombón. Bueno, ahí tiene. Ese me vuelve loca. Robert Downey Jr.'s oliva. Y el Dr. Doolittle es un doctor que atendía animales, pero los animales le hablan. Solo a él. Solo a él puede escuchar los animales. Sí, sí, sí. Estrena fines de enero. Estuve viendo justo en Twitter Universal Pictures anunciando este estreno. Yo voy a estar en el cine ahí porque amo esas películas. Y vi como un adelanto donde le habla el pato, el tigre. Muy divertido. Muy tierno. Súper sano, además. Y sí, la verdad es que sí. Y ahora, más allá de panteras y animales, yo ayer les había tirado, sin título, unas primicias. Les había dicho que alguien se había tapado el tatuaje que honraba al nombre de su hombre. De su ex-hombre. Sí. Bueno, van bien, van bien. Me encanta el enigmático. Podríamos empezar a jugar más seguido. Me gusta, me gusta. Ella, al igual que él, mire la pista que le voy a tirar. Es futbolista. Sí. No me miras. Ella, al igual que él. Claro. Esa tiene el mismo parecido que nuestro operador. Exacto. No te la puedo ver, Lino. Así es. Señoras y señores, se va a armar un bolonqui, porque a él cuando le tocan... Estuve insultando yo un poquito. Estuve un poquito enajada, sí. Rocío Oliva se tapó el tatuaje que honraba a Diego Maradona. Se acabó el amor. La futbolista Rocío Oliva optó por acudir a su tatuador con el fin de taparte un tatú que se había hecho en el antebrazo que decía Diego, haciendo referencia a su ex-pareja Diego Armando Maradona, y lo cambió por una rosa sin espinas. ¿Por qué aclaran rosa sin espinas? Sí, porque está sacando la parte negativa. La joven se hizo el cambio con una especialista que, según indicó en su cuenta personal de Instagram, ¿usted la sigue a Oliva? No. ¿Cómo no va a seguir a Rocío Oliva? Pero no sigo. Usted es desubicada, Rocío Sala. Es que no me gusta, Coqui. Es el elegido por los jugadores de fútbol. Sí. Él, supongo que es la rosa. El tatuador, el tatuador. Oh, el Coqui, ¿qué se pasa? Claro, no merendó. Enrique al culiando. La Coqui no merendó. Además, reveló que está conociendo a alguien. Claro, y la mina tiene tatuado a Diego, salvo que sea otro Diego. Ahora, pará. ¿En qué momento dijiste, me voy a tatuar el nombre? Todo bien, pero... Todo el mundo, ¿no? No. ¿En qué piensa esa gente? Les juro que mucha gente lo hace. Bueno, el de los hijos, todo eso. Bueno, pero el de los hijos, está bien. ¿Usted se tatuaría el nombre, señor? De mi gatita. No, 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 con la gatita. Uma. Suelte, suelte. Uma en el cielo. Suelte pasados. O qué estás, porque se le va a parecer. Le va a parecer la gata con un amigo y le dice, no, a ver, Gonzalo. Con la nena, no, Coqui. ¿Usted oliva usted a tatuado el nombre de su hija? No tiene tatuaje. No le gusta. A mí tampoco. Usted, qué raro. Entre todos, prueba. Además, reveló que está conociendo a alguien, aunque le gustaría, todavía no puede ponerle el título de novio. De hecho, quiere que la relación se afiance un poco más antes de presentarlo. Con esto, Pampita, que me dijo, no quiero presentarlo y le proveecieron matrimonio. Pasado mañana, vamos a saber, entonces, quién es el novio de Rocío. Estoy pasando por un gran momento. Ahora no da a presentarlo, pero seguramente en algún momento me van a ver con él, expresó. Al respecto de la relación que mantiene con el actual director técnico... Pero para. Pero, o sea, lo va a presentar... ¿El técnico de gimnasia y de Grima La Plata? ¿Es que ya la pillaron? Al respecto de la relación que mantiene con el actual director técnico de gimnasia y de Grima La Plata, manifestó. No hablo de mi vida privada con él. No es un tema que le corresponda. Ah, qué estúpido. Pero ya no está más. Había dicho que se iba, que no se iba, que se iba, que no se iba. Ah, entonces la dotoncita... Sigue, sigue. Ah, sigue. No piensas que se había ido. No, no, no. Ah, entonces... No sabemos hasta cuándo va a quedarse, pero sigue. Ah, también está apostado que se ha habido el Diego, claro. Por eso se dice, no tengo por qué hablar con Diego de absolutamente nada. Es cosa mía, es mi vida privada y está perfecto. Así que, se vean. Ok. Bueno, esperemos que Diego no reaccione mal ante tremenda, tremenda actitud de negación, amor. Koki Ramírez está en PEDX. Pulso no.